qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo veamos el invento que tenemos ahora tenemos aquí tres baterías recargables de 3.5 voltios tres leds que nos van a indicar cuando las baterías pues están cargadas están entregando el voltaje correcto y también aquí tenemos dos pequeños mini inversores de foco led junto a una resistencia de 47 k que tenemos aquí esta es de 10 watts para que nos va a servir este invento pues veamos yo aquí esté por hacerlo más sencillo no le he puesto interruptor de los que vienen de fábrica pero pues aquí lo puedo encender uniendo estos dos cables citó al querer éste se le puede poner ahí este interruptor de esos switch que abre y cierra con un solo toque y podemos ahí activar de igual manera este proyecto para que nos va a servir pues veamos lo importante de este invento es que aquí nosotros podemos tener hasta un máximo de 200 voltios o 240 voltios de salida lo vamos a comprobar con el tester voy a ubicar el tester aquí veamos lo vamos a poner en la escala de continua en 600 voltios ahora bien por aquí a un lado pues vamos a poner las puntas de prueba del tester para que se pueda visualizar en la en el display el voltaje que nos está entregando veamos tenemos aquí 279 voltios de continua muy bien para que nos va a servir es pues veamos en este momento tengo por aquí un led veamos este led de los que son de 3 voltios y pues trabajan con bien poca corriente lo vamos a comprobar sabemos que aquí tenemos 279 voltios pero veamos es posible probar un led de esto ahora bien para qué más nos puede servir pues podemos comprobar un foco de 120 voltios conectando las puntas de prueba en el conector original veamos cuando nosotros comprobamos aquí el foco se enciende o si por alguna razón estos fueran unos led como los que tienen los televisores pues se pueden comprobar por individual o también la serie completa voy a ubicar aquí esta bobinita para que ustedes vean la prueba vamos a ubicar aquí la herramienta veamos y ahora vamos a conectar aquí como pueden ver ahí se encienden todos los led veamos y con qué intensidad de brillo siempre y cuando lo conectemos de la manera correcta porque los led tienen este polaridad veamos y si queremos probarlos por individual siempre y cuando conectemos donde corresponde veamos ahí se van encendiendo los led y se pueden comprobar por individual ya que estos van conectados en pares como podemos ver ahí se van iluminando vamos a seguir aquí comprobando más led veamos aquí se están encendiendo vamos a seguir por aquí estos también como en este caso ustedes pudieron ver que la regleta mejor dicho el foco entero funciona normal pues todos estos led están en buenas condiciones veamos ahí se iluminan con la misma intensidad que en un principio aquí se encendió toda la serie porque aquí comienza pues la salida de positivo para alimentar toda la serie veamos si nosotros conectamos aquí se encienden todos los led bien amigos me dirán cómo es que va formado este circuito cómo está elaborado pues para los que todavía no han visto el vídeo anterior pues por ahí en el canal ya tengo este vídeo el cual pues lo he enseñado cómo se conecta sólo que ahora en este caso pues ya no lo hemos diseñado sólo las dos tarjetas con la batería de 12 voltios en un vídeo anterior está ahí con una batería de 12 voltios pero hoy ya lo tenemos conectado con tres baterías recargables esto lo puede ser más portátil ya que la batería de 12 voltios de ups es más que es más grande y si le conectamos tres baterías de estas pues tenemos ahí verdad un mejor este como les dijera una mejor forma de poderlo transportar aparte de eso que este circuito pues lo podemos introducir dentro de una cajita plástica o de madera para que cuando nosotros necesitemos llevarlo y hacer comprobaciones internamente también tendrían que ir los dos inversores estos dos inversores de foco mini tarjetitas para los led pues tienen entradas de alterna de 120 voltios pero si nosotros le conectamos en sus entradas y un positivo un negativo de 12 voltios aquí a la salida nos entrega 12 voltios de igual forma entonces si nosotros venimos y conectamos la entrada de 12 voltios en paralelo con otra tarjeta del mismo valor entonces cuando ya tenemos alimentado la etapa del primario por decirlo así en el secundario tiene una salida positiva cada una de las tarjetas veamos positivo negativo positivo negativo venimos y hacemos un puente entre negativo y positivo nos queda el positivo y un negativo de la tarjeta las disculpas ahí que casi no se veía les decía tiene positivo negativo positivo y negativo conectamos el negativo con un positivo y nos queda un positivo y un negativo ok entonces en estas puntas de aquí donde vamos a soltar las puntas de prueba que serían en este caso las dos que yo tengo aquí en los focos que vienen aquí o led pues estos no van a tener nada de ciencia para instalarlos pues no es más que tres focos en serie conectado con una resistencia de 1k hacia lo que sería la salida positiva de la batería y esto nada más es para que nos indique cuando el circuito pues esté encendido veamos ahí se puede apreciar también decirles que si van a necesitar un esquema de esto pues yo también igual se los puedo hacer pero ella está ahí en el canal por la explicación de cómo van estas conexiones los que quieran ver cómo se ha hecho tengo dos vídeos de esos en los cuales se explica por separado cada uno de ellos las conexiones pruebas de salida de voltaje con una batería verdad claro una batería 12 voltios así que espero que les haya gustado este vídeo también los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho que dejen un buen like a este vídeo para que llegue a más personas y también lo puedan compartir en sus redes sociales para que otras personas que quieran ver este proyecto pues tengan la oportunidad de poderlo ver verdad sin más amigos darles las gracias ahí pues porque siempre están pendientes de los vídeos los proyectos los proyectos que aquí se presentan pues pueden ahí verdad elaborarlos y les van a salir correctamente siempre y cuando ustedes apliquen los mismos componentes que yo utilizo para que tengan ahí éxito al momento de ensamblarlo sin más gracias por haber visto el vídeo y nos vemos hasta el próximo vídeo y nos vemos hasta el próximo vídeo